Vale Vale, hoy creo que lo he dejado todo bien preparado y no debería... Bien preparado y no debería yo tener ninguna sorpresa. Entonces... A ver... Mientras no, en un par de minutos voy a darle un repasillo a lo que quiero ver. Vale, esto... Si hubiese justicia en el mundo debería estar aquí. Y si falla, pues... Pues, ¿qué hacemos? Vale, vale, vale... Bueno, yo creo que esperamos un minutillo más y... Esperamos... Pero... ¿Qué tiene mi gato ahí? Pues nada... Eh... Hola, ¿qué tal? Eh... Voy a venir aquí y... Y... Y vamos... Y vamos empezando. Hoy... Hoy vamos a ver... Hoy vamos a ver... Figma, pero... Pero para... Pero para Front. Eh... Si eres diseñador... Yo soy diseñador. Si eres diseñador, pues... Eh... Los programas de diseño, pues... Los tienes controlados y sabes un poco cómo moverte, ¿no? Si no, pues no tienes por qué saberlo. Y... Figma, pues... Desde hace un tiempo, pues... Pues se ha hecho un hueco en nuestro... En nuestros proyectos. No sé si en nuestros corazones, pero en nuestros proyectos seguro que sí. Y... Y claro... Eh... Eso hace que... Que sea muy normal que de repente llegue... Ah, aquí tiene un proyecto... Aquí tiene el diseño en Figma. Y... Y tienes a una criatura... Delante de Figma diciendo... ¿Y ahora qué hago con esto? Con un montón de información que... Que no tiene por qué saber y a lo mejor nadie se ha parado... De 10 minutos a explicárselo. Quizás no son 10 minutos, quizás media hora. Pero... Pero bueno... Pero... Mi idea es... Hacer eso, ¿no? No... No hay que... No hay que sufrir siempre. A veces sí, a veces no. Vamos a darle un repaso a Figma. Vamos a ver qué cosas... Como... Como desarrolladores... Qué cosas... Tenemos que saber. Y... Y nos quitamos... Y nos quitamos una espinita... Una espinita... Una espinita de encima. Entonces... Me he preparado una esquemilla... Que lo tengo... Aquí... Para... Para ver... Para ver... Para ver las cosas que vamos a ver. Vamos a darle un repaso a la interfaz. Vamos a ver... Qué datos... Qué datos nos dan... Y dónde... Y dónde los encontramos... Cuando... Cuando los necesitemos. Bueno... Vamos a ver qué están las capas... Y cómo... Y cómo movernos un poco... Un poco por ellas... Y diferenciar componentes. Vamos a ver cómo funcionan los comentarios... Vamos a ver cómo observar a otro usuario... Que eso es bastante... Bastante... Fundamental... Y si nos hubiesen preparado a prototipos... Este tipo... Pues vamos a echarle un pequeño ojo... Un... Un repasín... O sea... Tampoco... 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 Si luego no tiene tanto... Lo que pasa es que... Muchas veces no... No encontramos con esto ahí... A la torera... Y es como... Buah... Y ahora yo qué hago con esta... Con esto y con mi vida... Entonces... Vamos a... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver Figma... Una de las... De las ventajas que igual tiene Figma... Es... Que... Que se puede ver en un navegador... Eso es súper útil para... Para los... Para los desarrolladores... Porque... No necesito tener la aplicación... Lo puedo ver en Linux... Muerte a Windows... Y... Y... Y eso da la vida, ¿no? No necesito una aplicación intermedia... No necesito un... Un... Un Zeppelin... O... O... Alguna cosa parecida... Con esto tengo... Tengo de sobra... Eh... Tener una aplicación intermedia... También le implica... Le implica al equipo de desarrollo... Que cada vez que... Que hace un cambio... Tiene que actualizarlo... Que... Que no es una locura... Pero... Pero hay que hacerlo... Entonces... Eh... Creo que se me ha quedado tostado el... 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 El rollo este... Un segundo... Se me ha quedado tostadísimo... Entonces no sé lo que se está viendo ahora mismo... Pero... Pero espero que sea... Que sea yo... Intentando... Intentando no sudar en cámara... La tecnología mola... Hasta que de repente... Te traiciona... Porque eso... Eso es así... En general la tecnología es una máquina de traicionar, tu rillete de Terminator. Vale, vamos a ver un poquito Figma, ¿no? Hoy a lo mejor no vamos a usar el editor de código, aunque un poquito sí, chiquitín. Digo así porque yo lo estoy viendo allí, aunque la cámara está allí y mi gato está encima. Vale, están los dos gatos, uno enfrente del otro con las orejas para atrás, mirándose, esperando a ver cuál le va a saltar a quién. Porque uno se ha colocado en el sitio guay donde da el sol y el otro dice que él también lo quiere. No me parece mal. Vale, Figma tiene una versión web. Y en principio es gratuito si nadie quiere pagar. Cuando un programa lo utilizas mucho, pues igual deberías pagar. O sea, me refiero... Cuando lo utilizas como base de tu... Bueno, da igual. Figma también tiene una aplicación. Y aquí para el ejemplo este... Vale, no tengo muy claro... Para el ejemplo este, he entrado con un usuario y he hecho un diseño y aquí tengo permisos de edición. Y luego lo he compartido. Lo que nosotros como desarrolladores nos van a dar es el enlace de compartir. Entonces nosotros vamos a poder seleccionar cosas, vamos a poder tocarlas, pero no vamos a poder evitarlas. Entonces este sería como en la aplicación he utilizado. Esto al final es un navegador, ¿eh? He utilizado el usuario de maquetación. Yo creo que... Yo creo que puedo... Yo creo que puedo compartir el... A ver si es verdad. Por si hay alguien a mano y lo quiere ir viendo como más en directo. En principio... Quien quiera se podría unir y podría verlo. Pero me lo he compartido a otra cuenta, que es donde vamos a verlo como lo veríamos como un desarrollador normal. Entonces a nosotros no aparecería nuestro proyecto. Lo podemos ver como un navegador que camina su ritmo. Y podemos seleccionarlo. Entonces vamos a ver primero la interfaz que tenemos. Si lo estamos viendo por un navegador, todas las cosas que son de firma, la barra de direcciones... Un segundo que voy a... Que voy a separar a uno de los gatos. Porque se sienta encima del ratón y me cuesta. Vale. Aquí en el iconito de firma tenemos la barra de opciones que tendríamos... Como en otro sitio, según si fuese una aplicación de escritorio. Tenemos nuestras opciones. Además creo que tenemos en algún sitio por aquí está el usuario. O podemos ir a la ventana principal donde tenemos los proyectos compartidos. Aquí arriba tenemos nuestro usuario. Aquí están los proyectos que tenemos. Aquí podemos crear un proyecto nuevo que nosotros podríamos querer crearlo si lo necesitásemos. Es que han elegido los gatos pegarse ahora mismo. Y estoy un poco desconcentrado. Aquí podríamos elegir crear un proyecto nuevo. Nosotros no somos diseñadores. ¿Para qué queremos un proyecto nuevo? Y aquí tenemos los proyectos disponibles. En este caso el proyecto que nos han compartido es este. Hacemos doble clic y nos lo carga. De primera vamos a tener aquí las opciones propias de firma. El seleccionar, el mover con la manita para desplazarlo. Se me ha vuelto quedado hasta hoy. Creo que no lo... Hoy está yendo la conexión súper mal. No tengo muy claro lo que estoy mostrando. A ver un segundo. Pues no lo puedo ver. En principio se tendría que ver. Estábamos con la manita. Pues hacemos clic y lo movemos. Con la flechita podemos seleccionar elementos. Una tontería, pero ya lo sabíamos. Todo el mundo lo sabe. Y luego tenemos la zona de comentarios que veremos al final. A la... Bueno, aquí tenemos el título. Aquí seguramente en pequeñito. No se está viendo el cursor porque es muy chiquitito. O porque se me ha quedado ajustado de nuevo. Venga. Si no se está... Si no se está viendo... Decidlo. Porque no tengo muy claro. Si... O sea, yo creo que se está viendo. Simplemente que se me ha quedado ajustado el... El editor. Voy a ver si aquí lo puedo ver. Vale, sí que parece que se puede ver. Entonces sigo y me olvido de que se haya quedado ajustado. Aquí a la derecha... Aquí arriba tenemos en el centro el título del documento. Y aquí en letra súper pequeñita y con un gris complicado... Pues dice un poco nuestro estatus, ¿no? Solo podemos ver. Si pudiésemos editarlo... Pues a lo mejor aquí no pondría... No pondría nada. ¿Vale? Y aquí a la derecha del todo tenemos el compartir, el ver el prototipo, el zoom... Y todos los usuarios que haya. Si hay más usuarios, pues si hay más usuarios se verán ahí. Si tienen avatar, pues se verá la fotito. Si no, pues cuando te pone encima, te sale el nombre. Este es la criatura que lo ha hecho. Este somos nosotros. Vale. Tenía un esquemilla que creo que está aquí. Vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Cuando nosotros no tenemos seleccionado nada a la derecha... Nos van a aparecer los estilos y los colores que hayan hecho por defecto, ¿no? Pues aquí esta criatura ha hecho estos estilos de texto. Si alguno tiene una flechita es porque hay versiones. Si no se está usando, pues no la vamos a ver. En la parte de edición se tiene todo. Pero aquí solo se tiene lo que se está usando. Aquí tenemos los colores, la paleta de colores que en principio ha creado. ¿Eso quiere decir que ahí están todos los colores? No. Eso quiere decir que ahí está la paleta que se ha hecho originalmente. Pero luego todos sabemos cómo funciona esto. Luego de repente hay un color que está puesto por ahí en algún sitio y ese lo vamos a tener que ver. Si quisiésemos... O lo vamos a tener que localizar. O sea, si quisiésemos saber las propiedades de cualquiera de los colores o cualquiera de los textos, cuando nos ponemos encima nos sale un iconito y ese iconito nos da aquí toda la información. Nos la da para copiarla en CSS o nos la da en pares de propiedad de nombre-valor. Este CSS podemos cogerlo y ponerlo en nuestro código. Nosotros podemos copiar eso y ponerlo en nuestro estilo. No es ni medio buena idea hacerlo. Pues porque Figma te presenta las cosas a su manera. No la puede usar. Si yo quiero coger el color, lo puedo coger. Pero si, por ejemplo, quiero coger la fuente, pues en Figma, tened en cuenta que es un programa de diseño. No es un programa de maquetación. Entonces no tiene opciones de texto alternativo. O podría a lo mejor tenerla en un futuro, pero depende del diseñador, depende de alguien que no maqueta. Que dependería de alguien que no maqueta tener esa información disponible. Entonces si nosotros copiamos esto y lo ponemos, pues va a funcionar. Va a funcionar seguro. Pero, por ejemplo, en este caso deberíamos tener el... Deberíamos tener texto... Tipografía alternativa, ¿no? Pues aquí tenemos la Viter, que es una tipografía de Google Font. Bueno, pues deberíamos tener alguna de sistema. Pues no sé, pues este caso es con serifa, ¿no? Pues a lo mejor una con serifa, sin más. Y luego la que tenga por defecto el sistema. Y eso aquí no lo tenemos. Entonces aquí tenemos información que viene, por así decirlo mal, que viene de un dibujo. Entonces no... No tengo muy claro hasta qué punto lo deberíamos copiar. Luego veremos más cosas que a lo mejor no funcionan. Con los colores pasa igual. Pincho en mi iconito y tengo el hexadecimal que se está usando. El nombre que le ha puesto, quien sea. Y además, si necesitase verlo, porque no estoy trabajando directamente en HTML, sino que estoy trabajando para algún dispositivo, pues podría ver la información... La información para ese dispositivo. Igual, todo esto es orientativo todo el rato. No es... Ah, pues ya me lo da hecho, lo copio y lo pego y se acabó. No, 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 no. Ni mucho menos. No, no. Entonces si de repente estamos editando algo pero queremos ver la información general, pinchamos fuera y ya la... Y ya la tenemos. Cuando... Cuando selecciono un elemento, me va a marcar... Voy a poner un poco más grande. Cuando selecciono... Cuando selecciono un elemento, me va a marcar el recuadro. Y me va a dar una... Y me va a dar... Y me va a dar una medida. Siempre me va a dar una medida tener en cuenta que esto no es que el... El título este o el párrafo o el lo que sea tenga que medir eso. Es que esto es un programa de dibujo. Entonces, todo lo que tenemos tiene medidas. Cuando nosotros estemos maquetando, este nombre pues tendrá... Este texto tendrá un tamaño, un peso, un interlineado y eso es lo que le va a dar la medida. No tenemos que ponerla. No tenemos que decir este título es de 4,37 por 60 ni mucho menos. Por eso digo que toda esta información no siempre... No siempre... No siempre nos va a valer. Aquí le pone una posición absoluta porque... porque Figma es lo que entiende lo que entiende que está haciendo. Cuando nosotros estamos diseñando con un programa de estos nosotros colocamos un elemento aquí en tal sitio y tiene unas coordenadas y si a lo mejor lo necesitásemos está guay tenerla. Está guay tener esas coordenadas pero solo como referencia. Si lo copiamos este texto no tiene que tener posicionamiento absoluto en la vida. Este texto estará dentro de un... de un contenedor y tendrá un padding por arriba tendrá lo que sea. Cuando seleccionamos un texto y nos movemos y marcamos otro elemento nos va a dar la distancia que está hacia ese elemento. Por ejemplo saber que desde el título al bloque este de vídeo por ejemplo hay 47 píxeles pues está... O sea, esa información no la vamos no la vamos a necesitar jamás. Lo que sí vamos a necesitar es saber cuánto de separación tiene con su con su contenedor porque seguramente lo utilicemos para el padding. ¿Qué pasa? Que la información igual que antes nos la vuelve a dar un programa de dibujo. Entonces este texto por un lado tiene 30 por abajo tiene 17 por arriba tiene 38 y por el otro lado tiene 241 jamás nunca tendremos que hacer eso. Posiblemente digamos mira pues le vamos a poner 38 por arriba 17 por abajo y 30 por los lados y este 241 es una cosa que pasa en Figma en nuestra maquetación no lo vamos no lo vamos no lo vamos a usar nunca. Más cosas. Cuando marcamos un elemento aquí en la derecha pues nos va a dar toda esta información. Nos va a dar le vamos a tener las coordenadas vamos a tener el color los colores en este caso por ejemplo el color pues es el 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 00 ¿vale? Aquí nos está diciendo que está utilizando unos estilos concretamente el h1 de manera que si ya tenemos si ya no hubiésemos venido anteriormente y hubiésemos preparado todo nuestro estilo en nuestro CSS pues ya no tendríamos que decirle a este elemento oye tú tienes 60 píxeles de o sea tú tienes 50 píxeles de tamaño y 60 de interlineado simplemente le aplicaríamos los estilos del h1 y ya está. y así podemos ver un poco las medidas las propiedades que tiene si nos vamos si nos vamos a cualquier elemento lo vamos a tener igual pues mira pues este está utilizando el p regular aquí tenemos un un icono cuando seleccionamos un texto nos va a dar el tamaño del texto cuando seleccionamos un bloque nos va a dar pues su tamaño cuando seleccionamos hay veces que hay veces que tenemos elementos dentro de elementos entonces aquí de repente nos está diciendo que este icono mide 20 por 14 pero realmente el área del icono es esta ahora después veremos ahora después veremos las capas y los diferentes y los diferentes elementos digo ahora después pero la verdad es que toca ya aunque nosotros podamos seleccionar un elemento y y y sea relativamente fácil hay veces en las que vamos a querer tirar de nuestra de nuestra pantalla de nuestra pantalla lateral donde están pues nuestras páginas y las capas arriba generalmente tendremos tendremos las páginas que hay pues no sé si se pueden no compartir algunas pero es muy normal que tengamos una página de de componente el si hay un prototipo pues puede que haya una página de prototipo y y la las páginas diferentes de nuestra de nuestro proyecto pues si hay una web pues seguramente habrá diferentes tipos de páginas con 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 las versiones en móvil en escritorio y lo típico y luego tenemos de cada capa de cada capa en la que estamos una lista de de elementos que hay si nosotros si nosotros los vamos si nosotros los vamos marcando se nos va se nos va marcando a la vez entonces ¿qué pasa con el icono? pues que yo puedo pinchar en uno de estos dos elementos pero realmente el que quiero es este este me está dando el tamaño y si quisiese exportarlo tendría que usar ese aquí hay varios varios tipos de iconos si es texto pues sale una T hay poca sorpresa si es una imagen pues sale un iconito de imagen ninguna sorpresa si es un vector solemos tener el la forma ¿no? pues este es el si lo pongo un poco más grande para para verlo pues este es el play este es el el cuadradito estos que tienen un una especie de cuadrado seguramente si queremos exportarlo sea lo que queramos exportar porque esto es un grupo o un frame entonces si si tenemos un icono y tenemos y queremos exportarlo seguramente vamos a buscar este elemento que a lo mejor no es tan fácil de pinchar porque no tenga borde o porque no tenga porque no tenga borde o porque no tenga como se llame relleno este otro icono otro otro elemento que nos interesa son los que tienen un un rombo los que tienen un rombo quiere decir que son componentes solo seguramente estén en la parte de componente pues el icono de youtube es este solo solo saberlo que no hay una diferencia entre entre lo que es un componente o no este elemento se reutiliza saber que se reutiliza es importante porque porque cuando luego vaya a hacer la maquetación no es lo mismo que diga pues este icono tiene este icono pues tiene este tamaño o a lo mejor cojo y selecciono estos dos elementos del tirón y los exporto mira hay unos componentes de iconos y si además me voy a componentes pues puedo ver que hay un montón y a lo mejor me interesa descargarmelos todos para hacer un sprite o algún rollo o algún rollo o algún rollo así aquí los componentes que tenemos son los iconos el color el componente de vídeo si si en diseño han hecho una serie de componentes de alguna manera nos interesa tener esos mismos componentes luego en maquetación para para poder funcionar un poco en paralelo ¿no? es decir bueno pues aquí tenemos un componente que es el bloque de vídeo aquí tenemos un componente que es el elemento social y luego el elemento social pues aquí aquí se utiliza de diferentes formas ¿vale? pues teniendo teniendo esa información a lo mejor planificamos nuestra maquetación de una manera o de otra si nadie nos dice nada pues trabajaremos como podamos ¿no? haremos los componentes que creemos que creamos convenientes y ya está pero si ya han hecho una preparación de componente es mucho mejor intentar hablar el mismo idioma de manera que cuando mañana haya que cambiar el componente social todos sabemos cuál es el componente social y tenemos uno nosotros si ellos lo cambian nosotros podemos ir y cambiarlo mucho más a tiro hecho cuando tenemos cuando tenemos varios varios componentes que tienen información diferente la podemos editar la podemos saber tal cual simplemente pinchamos oye mira ¿este qué es? pues este es el icono de GitHub pues este es el icono de Twitch ¿qué pasa? que antes no lo podíamos seleccionar y ahora sí antes no lo podíamos seleccionar porque no tenía porque no tenía fondo y pues le han colocado un fondo y lo podemos seleccionar sin problema si nos venimos aquí que no tiene ningún fondo nos cuesta bastante cogerlo pero lo tenemos en capas igual en capas si en capas queremos 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 seleccionar un elemento y no llegamos pues lo buscamos oye mira este y entonces yo ya puedo ver la relación que tiene con el resto de con el resto de criaturas a ver el texto con el texto tenemos tenemos que parar un momentillo porque tiene tiene cosas antes hemos seleccionado una capa de texto no tiene no tiene sorpresa ninguna pues una selección normal si nos vamos aquí a la derecha en content vamos a tener el texto que haya si hay si hay más texto pues habrá más texto y podemos copiarlo podemos copiarlo para pegarlo no tenemos no tenemos que picar el texto de nadie ahora otra manera es si nosotros lo seleccionamos y le damos a control c o comando c nos podemos ir a nuestro a nuestro editor y pegarlo es una tontería pero pero es súper es súper fácil de usar cuando tenemos un texto pues tenemos aquí los datos como hemos visto antes hay unos casos en los que puede pasar que el diseñador se le haya ido un poco y entonces lo voy a poner un poco más grande aquí y entonces en la misma caja de texto haya metido varios estilos aquí vamos a tener aquí vamos a tener más o menos suerte unas veces o sea unas veces vamos a tener más y otras veces vamos a tener menos de normal si lo seleccionamos pues lo podemos copiar todo pero lo copiamos lo copiamos a cholón no no te copia negrita si yo le doy a copiar esto y me voy a mi a mi editor ahí lo tengo con suerte tengo los los retornos de carro ¿no? el enter aquí a la derecha la mayoría de las veces vamos a tener todo lo que se está usando pues mira hay un texto no te digo cuál que tiene peso 700 y hay un texto no te digo cuál que tiene peso 400 entendemos que todo está a 400 excepto error que está que está a 700 y y entonces así lo podemos lo podemos un poco saber si no si de alguna manera no lo pudiésemos saber porque hay veces en los que en los que no no te lo va a poner hay veces en los que no he conseguido hacer un ejemplo pero a veces pasa pues seleccionamos el elemento lo copiamos nos abrimos no, no abrimos una ventana nueva no nos vamos a archivos creamos uno nuevo le damos a pegar ya lo tenemos ya lo tenemos y ahora lo tenemos con nuestro usuario con 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 permisos de edición y entonces podemos ver exactamente no, mira es que aquí este elemento tiene está a negrita está a semi-wold está a lo que sea lo podemos ver vamos a necesitar para esto vamos a necesitar que vamos a necesitar la fuente porque si no tiene la fuente no va a pintarlo bien pero nosotros en cualquier momento nos podríamos podríamos copiar de nuestro archivo que no han dado solo de vista cualquier elemento pegarlo en un archivo nuevo y entonces ahí pues tocarlo lo que sea solo 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 que lo solo que lo sepamos aquí me ha cambiado de usuario y ya y ya me ha me ha cambiado de usuario o no si un poquito no no tengo no tengo muy claro no tengo muy claro porque he perdido el 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 usuario pero bueno firma es así vale que más cosas que más cosas nos queda por ver vale a veces vamos a querer exportar 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 gráficos no no tiene mayor historia en en otros programas de edición no los tienen que preparar yo creo que aquí podemos seleccionar lo que queramos y esto no lo va a intentar exportar lo mejor posible si quiero que me exporte el icono de de github lo selecciono me vengo a mi lateral a la parte de exportar y aquí le digo como quiero que lo exporte quiero que me haga un png quiero que me haga un png y un svg quiero que el png esté a a 4x quiero ver una previsualización de lo que estoy de lo que estoy haciendo porque no me entero ahí lo tiene a lo mejor este lo queremos exportar así o a lo mejor todo este fondo amarillo y con el redondeado pues lo lo queremos resolver por CSS no no lo sé puede que a lo mejor no queramos exportar este simplemente nos vayamos a nuestros componentes cojamos los iconos y digamos oye me lo vas a exportar y quiero aquí ya me sale el fondo transparente ya eso lo gestiono después si si los nombres de los componentes tienen tienen un sistema una nomenclatura como esta aquí tiene los iconos barra el nombre del componente cuando luego lo exportemos nos va a hacer una carpeta de iconos y dentro va a meter youtube twitch github twitter lo que sea por si luego no lo por si luego no lo encontramos que más que más cosas tenemos por aquí vale los comentarios oye que te he dejado es que eso te lo explico en un comentario no tengo ni idea dónde están los comentarios vale los comentarios están con la creo que es con la letra c pero los tenía aquí arriba en la parte de comentarios si alguien no hubiese puesto un comentario lo veríamos me voy a ir a la versión de edición y voy a poner un comentario para que para que se vea voy a poner un comentario aquí y voy a decir oye el check esto a ver esto es componente de vídeo a ver si si recupera no parece que lo esté recuperando vale se me ha se me ha perdido la conexión oye está funcionando todo fatal medio segundo y lo vuelvo a lo vuelvo a conectar venga ahí lo tenemos aquí dejo el comentario y se lo voy a dejar pues puede ser puede ser que lo ponga un usuario yo le podría poner el nombre o le podría poner el con arroba te salen los usuarios que hay pues digo venga se lo voy a poner a a este señor comentario puesto los comentarios de primera no se no se ven a no ser que esté en la zona de comentario y lo tienes aquí a la izquierda a la izquierda a la otra izquierda cuando llego a cuando llego a mi a mi a mi rollo tengo un puntico llego llego como frontender tengo un puntico en lo de los comentarios hago click y aquí tengo uno en rojo que si que si lo pincho me lo marca y me lo enseña me dice oye que no se que lo puedo marcar como hecho le puedo responder que me estás contando claro no respondáis eso una vez que lo una vez que lo que lo marcamos ya no se nos ve en azul se nos ve en blanquillo si si volvemos a la parte de vista pues no aparece el comentario y si aparece si pues aquí lo tenemos si nos volvemos comentario aquí está podría pasar que este comentario lo hubiese marcado como resuelto entonces ya no me aparece en en comentario pero si me voy aquí arriba a comentario yo le puedo decir oye muéstrame todos solo los míos o enséñame también los que ya están resueltos y entonces en opaquito aparece en opaquito aparece mi comentario y yo puedo ver los comentarios anteriores eso no tiene mal funciona 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 así ¿qué más cosas tenemos? a ver si si esto se ha vuelto a tostar venga observar observar es super es super es super guay lo voy a poner a a doble a doble pantalla para verlo porque si no no tiene gracia o a mitad de pantalla yo normalmente voy a ver cómo se mueven los demás usuarios que estén editando y que estén relativamente cerca aquí tengo con el usuario que lo he creado soy Carlos Maña con el usuario que lo he si me vuelvo aquí y lo muevo soy Carlos Maña Aldaya ¿vale? lo podemos ver pero si hago click en el en el iconito del usuario me dice observando a Carlos Maña cuando yo aquí me mueva cuando yo aquí me mueva a ver si si puedo si puedo hacerlo si no pero nada no te creas no te creas tan fácil vale cuando yo aquí me mueva si alguien me está observando va a estar viendo exactamente lo que estoy viendo yo con comando punto creo que puedo quitar puedo quitarlo de si yo quiero enseñarle algo a alguien le puedo decir oye pincha pincha en mi pincha en mi usuario y cojo y se lo enseño voy a donde sea digo a Zoom mira no mira es que los iconos sociales son estos y así no nos perdemos y podemos y podemos ver los dos lo mismo y sabemos que estamos como se dice en la misma página ¿qué más cosas tenemos? los prototipos vale voy a volver a poner esto donde 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 le pertenece y vamos a poner esto otra vez a pantalla si si me muevo si me si me muevo si yo estoy observando a alguien y pincho a este señor y lo estoy observando y me muevo dejo de observarme ya ya he vuelto a tomar el control si ahora él se mueve no lo voy a no lo voy a ver si no han preparado un prototipo lo tendremos en este pequeño en este pequeño play esto lanza la versión de prototipo esto lo habrá configurado el diseñista y pues a su ritmo sin prisa sin que nadie sin que nadie le espere pues veremos el prototipo aquí el prototipo no está funcionando bien porque Figma es así de maravilloso pero no tengo muy claro por qué por qué está funcionando por qué está funcionando regulero pero aquí aquí tengo el bueno supongo que porque estoy en el mismo ordenador o con cuentas que están asociadas a la misma cuenta y le cuesta aquí tenemos el prototipo si no sabemos si podemos hacer clic o no en algún sitio hacemos clic donde sea afuera y nos va a marcar en azulillo las partes las partes clicables entonces yo puedo hacer clic veo veo el el funcionamiento no mira el el componente de vídeo se abre en una modal mira el prototipo y lo ve pues veo y a lo mejor tengo incluso una idea de cómo quiere de cómo quiere esta criatura que se vea vale pues se va a ver así y aquí tiene un botón de X para cerrar pues ya está pues cerrado y yo creo que con esto tenemos como para sobrevivir a un proyecto a un proyecto normal tened en cuenta que tened en cuenta que a la izquierda tenéis tenéis las capas si marco algo lo voy a ver que los que tienen rombitos son componentes y los que tienen y los que tienen un cuadraico por ejemplo si pincho en este pues sean algún tipo de agrupación y que si tenemos que exportar seguramente nos interesa exportar este o si tuviésemos uno uno con rombo pues mejor que el texto solo tenemos que seleccionarlo y no y ya lo podemos copiar y que para ver la medida solo tenemos que desplazarnos a otro elemento eso no siempre funciona eso no siempre funciona a veces no es que no siempre funcione es que a veces dependiendo de de las agrupaciones que hayan hecho nos cuesta ir de un elemento a otro pero si hay un elemento que no mira yo no sé cuánto 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 va aquí me dice que hay 7,9 píxeles del título al icono pero yo no puedo seleccionar el área del icono pues selecciono el área selecciono el componente y entonces ya me muevo y veo esas 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 distancias como van de verdad hay una cosa que se me ha olvidado que he dicho esto es súper importante vale si si lo si lo seleccionamos nos van a dar a la derecha toda la información nos va a decir estilos que hay si un elemento tiene tiene un color pues nos va nos va a dar el color si pinchamos fuera tenemos los estilos de color y de texto generales y y si en un caso tenemos algo que no sabemos muy bien manejar y que no nos deja editarlo o no nos aclaramos siempre podemos marcarlo en este caso quiero el componente de vídeo entero me voy aquí lo copio me abro un documento nuevo lo pego y ya lo puedo editar perfectamente que tened en cuenta que acordaros que que las medidas son todos estos datos que aparecen a la derecha son orientativos si no no necesariamente los necesitamos de este texto como habíamos dicho antes necesitamos el peso la fuente el el tamaño el alto de línea y ya está las medidas pues bueno pues tienen medidas pero no tiene por qué ser y más en un escenario como estamos ahora mismo de de proyectos responsive pues a lo mejor esto en este esto está en como una especie de tablet ¿no? pues aquí mide mide 155 pero si luego lo voy a ver en un escritorio a lo mejor no mide tanto puede ser que que el que el usuario que sea que el diseñador como como en este como en este caso haya usado una rejilla una un grid de alguna manera pues he hecho dos tres columnas nosotros aquí en edición no la estamos viendo pero si nos vamos a nuestro loguito de firma nos vamos a ver y le decimos que queremos ver o las reglas o la el layout que haya usado no lo va no lo va a mostrar no lo va a mostrar si lo han usado que luego mucho grid y mucha historia pero luego luego no bueno pues no siempre no siempre se usa y yo creo que con esto con esto tenemos 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 el el campo medio medio hecho la próxima vez utilizaré utilizaré una pantalla que no sea que no sea la del la del tablet porque se me está se me está tostando todo todo el rato y no tengo muy claro que he hecho que he hecho mal en la vida para más que nada porque tampoco tampoco veo tampoco veo el chat no sé si ha habido alguna pregunta o no supongo que no pero pero bueno no sé si hay si alguien tiene alguna duda o algo que diga ah pues de esto no ha hablado y yo he estado trabajando con él y me ha dado y me ha llevado por la calle de la amalgura el proyecto este lo dejaré lo dejaré lo dejaré funcionando si cuando alguien quiera en principio si alguien quiere verlo solo tiene que hacer clic y no debería el mayor problema lo pondré también en en el en la descripción del del vídeo Figma Figma tiene muchísimo más pero para nosotros no para nosotros tiene tiene esto que es lo que lo que vamos a usar tener en cuenta es que esto no sé no sé cuánto cuánto o poco o mucho decirlo no tener en cuenta que es un programa de dibujo es de diseño sí entonces todo tiene tiene una serie de propiedades que que dentro de la aplicación tienen sentido pero que para la maquetación solo podemos usar como hay muchas denadas solo podemos usar como como guía otro ejemplo que a lo mejor es muy claro por ponerme pesado Figma tiene un rollo que es muy parecido a Flake muy parecido a Flake imitando a Flake pero no mal sino bien entonces cuando yo tengo un componente como este pues tiene el rollo del autolayout entonces aquí tenemos pues un pequeño flex para funcionar con este con este elemento ¿no? si a lo mejor nos vamos a la parte de edición se va a ver se va a ver mejor si yo me voy al si yo me voy al componente pues este componente o mejor si yo me voy al componente que está aquí cuando cuando se ha preparado este componente tiene tiene un autolayout y tiene una tiene una especie de gap que son 10 píxeles y tiene un padding de 10 por cada lado que son estos 10 y todos los elementos si marco este todos los elementos están están centrados esa es su forma esa es su forma de trabajar esa forma de trabajar cuando yo cuando yo esto lo hago más grande pues pues funciona es más parecida a a como a como maquetamos pero eso pasa que cuando nosotros luego lo editamos aquí nos va a decir oye mira que esto tiene un display flare que esto tiene una dirección que tiene un un alineamiento y tal o tiene un padding todo esto son guías luego nosotros cuando cuando lo cuando lo maquetemos lo maquetaremos como necesitemos si esto lo tenemos que hacer con flow a Chrome no lo quiera pues mira pues peores cosas hemos hecho si lo hacemos con grid con grid si lo hacemos con tablas no entiendo muy bien por qué querríamos hacerlo con tablas pero podríamos pero que pero que todo esto es totalmente eh orientativo los tamaños de cada elemento deberían deberían debería darlo el el contenido si tengo un texto más grande y el texto tiene un margen de 10 y debajo de un elemento que es un cuadrado de 50 por 50 pues todo tendrá un tamaño y ese tamaño el que tendrá así así deberíamos maquetar en general hay veces que no hay veces que sí la mayoría habría que hacerlo así otras veces pues no pues no eh perdón por los problemas técnicos es que se me quedaba parado y no tenía muy claro qué es lo que se estaba viendo o de hecho todavía no lo sé supongo que que se ha estado viendo más o menos bien eh espero que espero que esto le pueda le pueda ayudar a alguien es una vista por encima tampoco es que tampoco tiene más cosas pero me puedo tirar una hora más hablando y no y no y seguiría teniendo lo mismo pues hasta aquí hemos llegado ja Pigma no tiene no tiene mucho más es un poco lo que la parte la parte que nos toca a nosotros es un poco este 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 esquema hemos revisado un poco la interfaz hemos visto los datos donde están eh qué capa hay qué tipo de elementos tenemos cómo exportar elementos los comentarios observar a alguien y los prototipos ah perfecto perfecto me quedo me quedo mucho más me quedo mucho más tranquilo porque desde aquí se ha visto muy mal de repente me he quedado parado y el cursor no se movía y no tenía muy claro si 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 tenéis más si tenéis más dudas no hace falta que sea ahora mismo eh preguntar los DM están abiertos eh por Twitter o por mail sabéis dónde estoy y no tengo muy claro que vamos a ver la semana que viene posiblemente sea el sea el generador de estáticos o o igual cosa o igual a alguna otra cosa ya lo ya lo pensaré si alguien tiene propuesta bienvenida sea o os recuerdo os recuerdo que si iba a simular proyectos y tal eh os podía echar un café el café ayuda a a a a vivir café 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 malo el tomar café malo no creo o sea a veces sí pero a veces no ah pues muchas gracias por venir así y y pasa buen buen domingo hoy es domingo ¿no? estoy metiendo el día que no es ¿hoy qué día hay? no, sí, hoy es domingo hoy es domingo eh y hace sol por lo menos aquí al final ha ganado el gato grande y ha echado el gato chico pues si alguien se lo estaba preguntando quién ha ganado la lucha de poder por el sitio del sol ah ya está ya no sé no sé qué más no sé qué más cosas decir estoy diciendo cosas así eh una detrás de otra eh venga con Dior no con Dior no con Chrome no con Gemma no con Dior no con Dior no con Dior no con Dior